¡Hola a todos! ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para aprender algo nuevo aquí en TalkU TV. Y buenas tardes con todos, amigos, ya que se unen a la señal de UTV, Televisión Universitaria. Qué gusto es tenerles una vez más aquí, compartiendo una clase más. Así que el día de hoy vamos a aprender un tema nuevo, sí, vamos a aprender un poquito más de vocabulario. Con todos los temas que ya hemos tratado en las clases anteriores, no se olviden que ustedes pueden encontrar toda esa información en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube. Al final les estaré dando un poquito más de información sobre estos y cómo pueden hacer. Así que no se olviden ya de participar como estudiantes activos en Talk. Una felicitación a todos ustedes que ya son parte del programa y están siguiendo el curso regularmente. Very good. Way to go. Bueno, way to go significa muy bien. Bueno, lo que vamos a ver el tema del día de hoy tiene muchísimo que ver con cómo decir si algo me gusta o algo no me gusta. Pero antes de eso vamos a calentar un poquito más nuestro cerebro, nuestro vocabulario con la pregunta del día de hoy. Miren, y la clase anterior habíamos visto una pregunta similar, parecida a la que tenemos ahí, pero varía un poco. Bueno, ahí dice, what kind of books do you read? Recuerden que la pregunta anterior decía, what kind of TV shows do you like? Bueno, ahora es, what kind of books do you read? Bueno, ya habíamos también visto qué significa esto de what kind of. Ya habíamos explicado qué significa qué tipo de. Y ahí la pregunta pues dice, ¿qué tipo de libros te gusta leer o qué tipo de libros tú lees? So, what kind of books do you read? Y es importante que habíamos, bueno, he puesto esta pregunta porque a veces nos olvidamos de este verbo que es bien importante aprenderlo, el verbo read. Este verbo read significa leer. Vamos a contestarlo en la siguiente diapositiva. So, what kinds of books do you like to read? What kinds of books do you read? So, I like to read novels. I like to read novels. Bueno, ¿qué dice ahí? A mí me gusta leer novelas. Y miren cómo se dice en inglés novelas. I like to read novels. Novels. Miren facilito. Parece en español porque en español decimos novelas. Novels. Bueno, en inglés se dice novels. I like to read novels. Okay. So, what kind of books do you read? What kinds of books do you read? What kind of books? Well, I like to read novels. Correct. Okay. Entonces, ya hemos visto cómo se dice novelas. Pero a continuación vamos a ver cómo se dice las tiras cómicas. ¿Ustedes se han preguntado cómo se dice en inglés tiras cómicas en inglés? Vamos a ver. What kind of books do you read? I read comics in my free time. I read comics. Y miren cómo se dice en inglés en inglés estas revistas, estos cómics. Bueno, de hecho, en español a veces nos confundimos y también decimos cómics. Cómics, pues, son estas pequeñas historietas, ¿verdad? Las historietas de nuestros superhéroes. What kind of books do you read? What kind of reading material do you read? Well, I read comics in my free time. Y no se olviden que este verbo read significa leer. Read. ¿Ok? Very good. Bueno, ya hemos calentado un poquito los motores y ya hemos aprendido un poquito. Pero antes de continuar con el tema del día de hoy, quiero indicarles algo un poquito sobre la pronunciación de algo que vamos a ver mucho, mucho en el programa. Quiero que me acompañen un ratito acá. Aprovechando que tenemos este verbo read, ¿sí? Quiero que observen la pronunciación de estas dos letritas que están acá. No se dice real, se dice read. Tenemos otro ejemplo muy, muy facilito de recordar. Observen que en la palabra teacher tenemos nuevamente estas dos letras. Miren que no se dice teacher, ¿verdad? Se dice teacher. Es como que estas dos letras suenan a la nuestra I en español. Teacher, read. Pongamos otro ejemplo. Miren. La palabra please. Please. ¿Ok? Miren. Read. Teacher. Please. ¿Ok? Tenemos otra palabra, por ejemplo, esta de aquí. Meet. Meet. Ok. Meet significa carne. Y observen cómo se pronuncian estas dos letritas. Read. Teacher. Please. Meet. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, estas son una pequeña pastillita de pronunciación para que puedan pronunciar bien cuando vean estas dos letritas unidas. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Una vez dada esta indicación, ¿qué les parece si vemos el tema para hoy? Y vamos a ver likes and dislikes. ¿Qué significa eso? Likes and dislikes. Sabemos que la palabra like significa gustar. Y dislike, ¿qué significará dislike? Ah, como desgustar. Bueno, es algo parecido. Ok. Vamos a aprender qué significa eso de likes and dislikes. Y quiero que me acompañen al pizarrón. Bueno, hay, estos dos tipos de palabras se las utiliza mucho en inglés para expresar cuando algo me agrada, ¿sí? Cuando yo tengo preferencia por algo o cuando algo me desagrada y no tengo preferencia por algo. La palabra más fácil para expresar preferencia o gusto, ¿sí? Es este verbo, like. ¿Ok? Se pronuncia así, like. No se dice like, se dice like. Y para expresar, por ejemplo, algo de disgusto, no gusto, sino disgusto por algo, pues se dice dislike. Dislike. Y tenemos algunas formas de expresar gusto y tenemos otras formas de expresar disgusto. ¿Ok? Vamos a escribir las tres más comunes para expresar gusto y tres más comunes para expresar disgusto. Vamos a suponer que, bueno, para expresar gusto, un like, vamos a poner una carita feliz aquí. ¿Ok? Si algo me gusta, voy a poner con esta carita, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo que voy a utilizar? El verbo que voy a ocupar es este. Like. ¿Ok? Miren, súper fácil. Like. Cuando algo me gusta, ¿sí? Pero no es tan intenso, no es tan fuerte mi gusto. O sea, me gusta, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si algo me gusta un poquito más? O sea, me gusta mucho. Me gusta mucho. ¿Ok? Vamos a dibujar dos caritas felices. ¿Ok? Y vamos a poner aquí un verbo que exprese este gusto. ¿Ok? ¿Cómo es el verbo? Es esto. Really like. Y really like, bueno, literalmente significa realmente me gusta. Realmente me gusta. Pero la traducción, nosotros no hablamos así, ¿verdad? Really like se lo va a ocupar cuando algo me guste mucho. En verdad me guste demasiado. Really like. ¿Ok? Entonces tenemos ya like. Really like. Si algo me gusta más. Pero, ¿qué tal si algo me vuelve loco? O sea, me encanta. O sea, es lo máximo. ¿Qué verbo vamos a utilizar? Primero vamos a poner tres caritas felices para representar ese sentimiento, ¿ya? Tengo tres caritas felices. Y vamos a poner este verbo, love. El verbo love, ustedes habrán escuchado que love significa amar, ¿verdad? Pero el verbo love también tiene otro significado. Love significa encantar, gustar demasiado. Observen la intensidad. Cuando yo digo que algo me gusta, simplemente no es tan fuerte, pues digo like. Si algo me gusta un poquito más, digo I really like. Pero si algo me vuelve loco y es mi cosa favorita, pues sobre todas las cosas me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, voy a decir love, ¿ok? Algo similar va a ocurrir con cuando quiero expresar el disgusto, ¿ok? Para decir que algo no me gusta, voy a utilizar esto, voy a decir don't like, ¿ok? Y vamos a representarle aquí el don't like con una carita triste, ¿ok? O enojada mejor la carita, ¿ya? Don't like, ¿sí? Don't like. ¿Y qué quiere decir? Pues quiere decir no me gusta, pero no es tan fuerte el sentimiento, ¿sí? Pero qué tal si algo no me desagrada y, o sea, no soporto, no soporto algo. ¿Cuál es el verbo que voy a utilizar? Voy a utilizar esta estructura gramatical, miren. Can't, can't, que viene de la contracción entre el can y el not, ¿sí? Que significa no poder, no poder. Ok, y vamos a utilizar este verbo, stand. Can't stand. ¿Y cómo le vamos a interpretar el can't stand? Can't stand quiere decir no puedo soportar, no soporto, no puedo soportar. Y vamos a representarle con unas dos caritas aquí enojadas, ¿ok? Con dos caritas enojadas aquí, ¿ok? Can't stand. No puedo soportar, can't stand. Pero qué tal si algo me desagrada en mucho, mucho grado, o sea, no puedo ni ver algo, ¿ok? Vamos a utilizar un verbo que es muy, muy fuerte y es este verbo, hate. Hate, que es lo contrario de love. ¿Y qué significa hate? Bueno, aquí vamos a representar tres caritas enojadas, ¿ok? Vamos a ponerlas aquí, las caritas enojadas. Están enojadas estas caritas, ¿ok? ¿Qué significa hate? Hate, hate quiere decir detestar, detestar, ¿ok? Entonces, vamos a repasar. Para expresar gusto, voy a utilizar like, I really like, o I love. Dependiendo del grado de gusto que tenga. Y para expresar disgusto por algo, voy a utilizar don't like, si no me gusta. Can't stand, si no me gusta un poquito más. Y hate, si en verdad detesto. Como decimos aquí, me cae súper, súper mal. ¿Ok? Estas tres palabritas, bueno, más bien dicho, estas seis formas de expresar gusto y disgusto, las vamos a ver a continuación en los siguientes ejemplos. Pero vamos a ver este cuadrito, miren. Hemos puesto ahora, como está ya de moda las redes sociales, el like, ¿verdad? El like con la manito para arriba. Si me gusta algo, pues voy a decir, I like. Si me gusta algo un poquito más, voy a decir, I really like. Si algo me encanta de sobremanera, o sea, mucho, 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 me gusta demasiado, voy a decir, I love. En este caso, el love no quiere decir amar, sino que quiere decir encantar. I love. Ok, vamos a ver la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a ver si es que algo me disgusta. Si es que algo no me agrada, pues voy a decir, I don't like. Me gusta. I don't like. I can't stand, si es que algo no puedo soportar. Por ejemplo, si dicen, no le soporta a mi vecino, dicen, I can't stand my neighbor. Si no le soportan al teacher, pueden decir, I can't stand my teacher. Ok, es cuando algo no me agrada mucho. Pero si algo detesto, detesto, detesto y me desagrada de en sobremanera, pues voy a utilizar el verbo hate. Entonces, ya tenemos las seis frases que vamos a aprender. I like, I really like, I love. Para expresar gusto. Y para expresar disgusto, I don't like, I can't stand y I hate. Vamos a ver el primer ejemplo. Ok, y ahí vemos, miren, una persona que le gusta el rock and roll o el rock. Dice, I like rock music. I like rock music. Y observamos que la oración, pues dice, a mí me gusta el rock. Miren, I like rock music. Me gusta el rock. Pero como podemos ver, solo tiene una manito para arriba. Quiere decir que el sentimiento no es tan fuerte. Pueden decir, a mí me gusta, sí, I like rock. Sí, sí, está chévere, I like rock. Pero, ¿qué tal si es que algo me gusta un poquito más? Veamos este ejemplo. Observen que en este siguiente ejemplo ya tenemos dos manitos hacia arriba. Y ya me indica, pues, un sentimiento un poquito más fuerte. Y miren, dice, I really like playing the violin. ¿Qué está diciendo el joven de la foto? Pues, está diciendo, me gusta mucho tocar el violín. I really like playing the violin. Entonces, no es lo mismo decir, por ejemplo, I like playing the violin, que decir, I really like playing the violin. Pues, nos damos cuenta que esta expresión, really like, demuestra un poquito más de fuerza en la oración. I really like playing the violin. Ahora, pero comparemos con el siguiente ejemplo. Ok, y ahora vemos este ejemplo, ¿sí? Observen a la señora de la foto que dice, I love dancing salsa. I love dancing salsa. ¿Qué está expresando ahí en esa foto? Observen que tenemos tres manitos hacia arriba, tres likes, como diríamos comúnmente, pues, expresa un sentimiento muy fuerte. Dice, me encanta bailar salsa. Me encanta, me fascina. Esa también podría ser otra traducción para el verbo love. I love dancing salsa. Entonces, vamos resumiendo hasta aquí lo que hemos visto. Ok, para expresar gusto, lo podemos hacer de tres maneras. Obviamente hay muchas más, pero con estas tres básicas sería muy importante que ustedes las puedan aprender. La primera es cuando algo les gusta. No les gusta demasiado, simplemente les gusta. Y es utilizar el verbo like. Por ejemplo, si ustedes dicen, sí, a mí me gusta el inglés, pero no les gusta así demasiado, demasiado, pero dicen, sí, sí me gusta. O sea, ¿cómo dirían? I like English. Pero, ¿qué tal si hay algún fanático del inglés y le gusta mucho el inglés? Le gusta mucho el inglés, como la mayoría de ustedes. ¿Cómo se diría, me gusta mucho el inglés? Sería, I really like English. Pero, vamos a ponerle en el extremo. Es alguien que está fascinado por el inglés, que no puede vivir sin el inglés. Y que le encanta mucho, 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 muy, mucho el inglés, ¿cómo diría él? Diría, I love English. I love English. Estas tres oraciones tienen diferente fuerza de expresión. I like English, no es tan fuerte. I really like English, ya tiene un poquito más de fuerza. Y I love English, tiene mucha intensidad, es como que le gusta demasiado. Ahora vamos a estudiar y a ver con ejemplos las expresiones que nos sirven para expresar disgusto. Miren la primera. Ok, y miren que tenemos en ese ejemplo, dice, I don't like fast food. I don't like fast food. Observen que ahí podemos ver una manito, solo tenemos una manito para abajo, ¿sí? Y bueno, estamos expresando disgusto en un grado no tan intenso, ¿sí? Simplemente estamos expresando el disgusto, pero no es que nos cae mal, ¿no? Sí, simplemente no nos gusta. I don't like fast food. No me gusta la comida rápida. Y ahí ustedes pueden aprender en inglés cómo se dice comida rápida o comida chatarra también que se le dice, ¿verdad? Fast food. I don't like fast food. No me gusta la comida rápida o la comida chatarra. ¿Ok? Ahora vamos a ver un ejemplo en el cual expresemos un poquito más de disgusto. Ya no es simplemente decir no me gusta. Vamos a ver cómo se dice no soporto. Ok, y ahí tenemos cómo se dice en inglés no soporto. Y miren a la chica de ahí, pues no soporta los vegetales. Dice, I can't stand vegetables. I can't stand vegetables. I can't stand vegetables. No soporto los vegetales. Aunque la traducción literal de la oración diría, no puedo soportar los vegetales. Y como vemos ahí, tenemos dos manitos hacia abajo. Nos indica que expresa un grado mayor de disgusto que el ejemplo anterior. I can't stand vegetables. I can't stand vegetables. Ahora vamos a ver el último grado, más bien dicho el grado mayor para expresar disgusto. Miren, y este verbo hate es muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. I hate computers. Bueno, y ahí vemos a la señora, bueno, a la chica, ¿sí? Que va a darle con un martillo a la computadora porque dice, yo detesto las computadoras. Dice, I hate computers. Odio las computadoras. Odio, detesto, me caen mal. I hate computers. Y vemos pues como nos indica las tres manitos hacia abajo, ¿sí? Nos está indicando que el disgusto es mucho. Ok. Entonces, vamos a ver qué hemos visto hasta ahora. Hemos visto ya formas de expresar gusto que sería, I like, I really like y I love. Ahora, las formas de expresar el disgusto son pues decir, I don't like, por ejemplo, si a ustedes no les gusta el inglés podrían decir, I don't like English. Si no soportan el inglés sería, I can't stand English. Pero si detestan el inglés sería, I hate English. ¿Ok? Bueno, a continuación voy a ponerles algunos ejercicios para que ustedes me ayuden a ver cómo expreso gusto o disgusto. Y miren en ese ejemplo. Tenemos ahí la pizza y con una manito para arriba. A ver si se acuerdan qué significaba esa manito para arriba. Solo una manito. ¿Se acuerdan cuál era el verbo? ¿Sí? Era muy intenso, medio intenso o no tan intenso. ¿Se acuerdan? Vamos a ver la respuesta y analizar. I like pizza. Me gusta la pizza, ¿verdad? Y bueno, no es tan intenso la sensación. I like pizza. Me gusta la pizza. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Ok, tengo tres manitos apuntando hacia abajo. Quiere decir que el sentimiento es muy, muy fuerte. Y vamos a ver cuál es el verbo que me ayudaba a expresar esa sensación. Y como vemos al joven ahí, pues de la foto, pues está con una cara de muy, muy enojado, ¿verdad? ¿Cómo diría en inglés, me cae mal o detesto la lluvia? I hate the rain. I hate the rain, dice. Me cae mal la lluvia o detesto la lluvia. Odio la lluvia. I hate the rain. Vamos a ver más ejemplos. ¿Qué les parece? Ok, ahora tenemos dos manitos para arriba. Y vegetables. ¿Se acuerdan qué significa el verbo que expresaba gusto, pero no en mediana intensidad? No era ni baja ni alta intensidad. ¿Cómo decía eso? ¿Se acuerdan cómo era eso? Veamos la respuesta. Me gusta mucho los vegetales. Me gusta mucho los vegetales. Miren que no es tan fuerte el sentimiento, pero tampoco es muy débil. Dice me gusta mucho. I really like vegetables. Vamos a ver otro ejemplo. Ok, y vemos ahí pues que la chica, miren, como que no le soporta al vecino. La chica lo que quiere decir es, yo no puedo soportar o no soporto a mi vecino. ¿Cómo digo eso en inglés? No soporto a mi vecino. Veamos cómo se dice. Y vemos ahí cómo se dice vecino en inglés. Se dice neighbor. I can't stand my neighbor. Ok, tenemos dos ejemplos más para que ustedes me ayuden a compartir. Ok, y tenemos tres manitos para arriba pues para decir que nos encanta el inglés, ¿verdad? Miren, el joven de ahí pues está enamorado del inglés. ¿Cómo dirían me encanta el inglés? Veamos la respuesta. I love English. I love English. Me encanta el inglés. Ok, y vamos a ver el último ejemplo. Miren, ahí pues está un poquito aburrida la chica de la foto. Y bueno, quiere decir, no me gustan las fiestas. Y como solo tenemos una manito, o sea, no es tan intensa la sensación, no es tan fuerte el sentimiento que tiene, pues vamos a ver con qué verbo le podemos complementar esa oración. Ok, bueno, vamos a ver el resumen de la clase del día de hoy para... Bueno, tenemos un ejemplo más. ¿Qué les parece si vemos? Ok, con ese terminamos. Ok, miren, tenemos ahí tres manitos para arriba y tenemos a Homero Simpson. ¿Cómo diría, a ver, qué querría expresar el Homero ahí? Me encanta ver televisión. ¿Cómo quedaría? Exactamente. I love to watch TV. I love to watch TV. Ok. Bueno, ahora, se nos ha terminado el tiempo el día de hoy y vamos a continuación a ver muy rápidamente el resumen de la clase de hoy. Ok, para expresar gustos vamos a utilizar I like, que no es tan fuerte, I really like, que es un poquito más fuerte, y I love, para expresar un grado mucho, mucho, muy grande de gusto. I like, me gusta, I really like, me gusta mucho, y I love, me encanta. Y para expresar disgusto, I don't like, que quiere decir no me gusta, I can't stand, que está un poquito más fuerte, ¿no? Dice, no soporto. Y I hate, que sería detesto o odio, odio algo. Ok. Bueno, espero que la clase del día de hoy les haya encantado lo que hemos aprendido hoy. Y a continuación voy a presentarles, voy a darles a conocer dónde pueden encontrar esta clase y otras clases para que puedan igualarse en las lecciones que hemos estado teniendo. Pueden ver todas las lecciones en Talk, UTV en Facebook y también en YouTube a través de UTV en línea. Ahí nos pueden encontrar, pues van a poder ahí tener acceso a todas las lecciones que hemos realizado hasta el día de hoy con su respectiva hojita de trabajo, ¿ok? Espero que logren realizar los ejercicios y si tienen alguna duda, pues me pueden escribir. Ok. Bye, bye. Ha sido todo por hoy y espero verles la próxima clase con más inglés. Have a great afternoon. See you tomorrow. Bye. Bye. Bye.